¡Hola, hola, sweeties! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Yo soy Maggie Heem y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traigo esta súper hermosa decoración de patrulla canina, que además es súper económico, ya que todos los materiales lo pueden encontrar en Dollar Tree o la tienda de Adola. Y como siempre, a continuación les dejo los materiales que se van a necesitar. Un contenedor, que el mío es para las croquetas del Firulais, pero es súper ideal para esta decoración. Fomi diamantado, cúter y un unicel chiquito, papel china, un palito, nuestros lindos invitados, papel picado, que lo hice con el mismo papel china. Y si quieres saber cómo lo hice, por aquí te dejaré el link. Opcional esta linda decoración, tijeras y pistolita con su pegamento. ¡Comencemos, sweeties! Vamos a empezar con nuestro lindo contenedor. Y le quitaré la tapita, porque no lo vamos a usar. Seguimos con nuestro unicel chiquito y le cortaré un cachito. Para ayudarnos a pegarlo, le insertaré un lápiz. Y así lo pegaré adentro del botecito. Y así lo pegaré adentro del botecito. ¡Suscríbete! 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 Seguimos con una tirita del foamy diamantado. Y de esta manera lo pegaremos en el botecito. ¡Suscríbete! 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 ¡Terminamos! Ahora seguimos con el papel china y de esta manera lo doblaré. Para ahora cortarlo con el cúter. Repetiremos el mismo proceso. ¡Gracias! ¡Gracias! Y listo. Tenemos unos lindos cuadritos. Repetimos el mismo proceso con el papel china azul. Ahora de esta manera haremos unas lindas decoraciones de papel. ¡Gracias! 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 A continuación los pegaremos. Pero ojo, sweeties. No les recomiendo que lo peguen en la puntita. Y así hasta terminar. ¡Gracias! 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 Y aquí. ¡Terminamos! ¡Lcido! de esta manera forraré el palito con un cacho del papel china y 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 así queda de esta manera pegaré la linda imagen en el foamy diamantado ahora le cortaré un borde y miren que hermoso nos quedó ahora solo lo insertaré en el palito y que lindo lo insertaremos adentro y miren que genial está quedando ahora le meteré papel picado adentro y miren su gris así también queda super genial pero le pegaré esta linda decoración y ahora sí resultado final que super decoración y miren de este otro modelito super genial bueno sweeties eso fue todo por hoy si te gustó no olvides de dejarme tu like y suscribirte si no lo has hecho recuerda que te quiero mucho y tú y yo tenemos una cita en mi próximo videito lluvias de margaritas bye bye y 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